Compatibilidad Leo y Scorpio. Compatibilidad difícil a nivel amoroso. Scorpio es difícil que se adapte a la vida de Leo. Realmente Leo es hasta cierto punto tranquilo. Leo es tranquilo, pero no le gusta hacer muchas cosas, a pesar de ser un signo de fuego y que le gusta sociabilizar, que le gusta platicar, que le gusta conversar y mostrarse. Fíjate que a diferencia de Zahi y de Aries, es una persona más calmada. No la vamos a ver moviéndose de aquí para allá, como a veces hace Aries. Como a veces hace Aries, buscando y rascando de aquí para allá, y Sagitario ni se diga. Siempre en busca de las aventuras, siempre en busca de la adrenalina. Leo no. Leo es más tranquilo. Leo espera que las oportunidades a veces le lleguen, porque sabe que tiene la posibilidad. Y a veces con unas simples palabras que él o ella emita, pues bueno, se va a ganar mucho más de lo que Zahi y Aries hagan con tanta meticulosidad. Entonces aquí sí varía. Nos vamos a encontrar con una persona más calmada, pero también con una vida más, como solo centrada en él o ella. Como que pretende que todos estén siempre a sus pies o estén siempre dispuestos a hacer lo que él diga u ordene. Él o ella, por supuesto. Leo se maneja de esta manera. Le gusta mucho que le admiren a veces. Y también Scorpio no tiene la fuerza para encararlo directamente. Scorpio es más pasivo. No estoy diciendo que Scorpio sea cobarde, no, no, para nada. Sin embargo que Scorpio se maneja en formas más misteriosas, no, formas más agresivas que no lo va a decir y que, bueno, va a atacar en el momento que él diga también. Entonces son dos personas muy distintas. Scorpio busca también un amor más profundo, un amor realmente entregado a la relación o una persona realmente entregada a la relación, que sepa escuchar, que sepa conversar y llegar a buenos acuerdos. Scorpio, bueno, es de las personas más sensatas también, no, y que solo busca también lo justo, ok. Scorpio da, pero también espera recibir, ok, todo el amor que da. Entonces son personas bastante nobles también, por supuesto. Y Leo no, Leo a veces quiere recibir y recibir y recibir y dar muy poco, muy poco del amor. O a veces da lo que puede, da lo que puede y sobre todo cuando se encuentra con una persona de Scorpio. Porque los Scorpios suelen ser, apapachar mucho a la otra persona, consentirla cuando la ama obviamente. Y Leo se va a sentir en un principio pues bastante cómodo, ¿no? Cómodo o cómoda con las, este, la forma y el trato de Scorpio que no va a hacer nada, no va a hacer nada por una persona de Scorpio. Entonces es una combinación difícil, yo no la recomendaría mucho. A Leo también le gusta más, como ya lo decía anteriormente, mostrar a su pareja, presumirla, salir, que su pareja sea una persona que se vista bien, que se muestre bien, que todo esto. Entonces, cosa que Scorpio no, Scorpio es más sobrio en su, en su manera de mostrarse. Recordemos que no le gusta mucho también. Sí le importa un poco el físico, cómo se ve, cómo se muestra, pero no a tal grado de estar exhibiendo todo lo que hace, ¿no? Todo lo que, o todas las relaciones con las, o sea, todas las personas con las que haya mantenido una relación, Scorpio no es así. Entonces, aquí sí nos encontraríamos con personas muy distintas. Creo que Scorpio prefiere una relación muy sincera, aunque quizás no todo el mundo se entere de esta relación, sino algo muy privado, algo muy, este, también. Aquí sí, Scorpio le gusta muchísimo el romanticismo, ¿ok? Le gusta el romanticismo, le gustan los detalles, por supuesto. Una persona capaz de darlo todo por amor. Y bueno, Leo creo que no va a poder transmitirle a Scorpio ese amor, esa pasión. Pasión, pasión sí, pasión sí, porque a nivel sexual sí pueden estar bastante bien, pero transmitirle esas emociones, porque Leo no es realmente muy emocional, ni muy emotivo. ¿Ok? Entonces, no creo que se pueda. Por ello, el opuesto complementario de Scorpio realmente es una persona de Tauro, porque Tauro, a pesar de ser, a veces un poco, parecer un poco frío, fría, en el fondo tiene ese, esa parte emocional que este, que Scorpio requiere y que Leo no posee de ninguna manera. Entonces, ni como amistad, ni como amistad a Scorpio no le va a gustar mucho el carácter de esta persona de Leo. Le va a parecer exagerado, grotesco, le va a molestar. Quizás para una noche de pasión o estas cosas del sexo nada más, si funcione, porque recordemos que Scorpio también le encanta esta onda de lo sexual. Pero ya metiéndonos y adentrándonos a una buena relación, no. Y como amistad, no. Este, realmente Scorpio es bastante fiel, bastante firme. Y Leo a veces es muy vacilante. ¿Ok? Entonces, si realmente no, no concuerda, no se puede. O sí se puede, pero muchos problemas. ¿Ok? O sí se puede.